El Conjunto Primavera Hoy vine a comprender La verdad definitiva pero cierta Tú no me amaste nunca Hoy lo vine a saber Las puertas de mi alma para ti He estado abiertas Ilusiones que me hacen De la tenerte de mis brazos Son ilusiones muertas Ay que inocente estaba Al adorarte a ti Creyendo que me amaba Pobre, pobre de mí Malditas ilusiones Que me hicieron creer En darme tus amores Que nunca he dejado Y llegaron las cuatro primaveras Y vámonos hasta Chihuahua, compadre Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras No quieras engañarme Y conste que tus manos Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya Déjame que me vaya No esperes La desgracia No nos hagamos Con lo nuestro Termino Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me dices tu alma Cuando te di Mi amor Y aquí continuamos Mis amigos De los grandes cenas El conjunto primavera Con cariño Te quiere Te ama Y amor ¿Cómo le irá a ser mi corazón Para olvidarte Si de noche y de día Él te quiere más Nunca le digas Nunca le digas Que no regreses A quedarte Si a cada momento Él te extraña más Es que él te quiere Te ama Pídame Sin ti no puedo estar Es que él te quiere Te ama Abre tu corazón Y déjalo amar Abre tu corazón Y déjalo amar Abre tu corazón Y déjalo amar Con mucho cariño De los grandes temas Del conjunto primavera Para ustedes La historia norteña No ¡No! 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 Gracias por ver el video.